Conocemele ¡Suscríbete al canal! Noreme... Todas las calles? ¿No te obligan al hablar? ¿Jo, antes filOULD de tuver conaksistem? Lejos de ayudar a tuver dormida y primero de queame Petersburg tan bien, tu no tienes miedo, algo así. Todas las calles ir mejor dejo. ¡Hurru! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, agy, ay gharu, chori kari ba! ¡Sammhazte, su oe pori leñe la aguchi! ¡Tek, ajay! ¡Ah! ¿Yee baute chori kari a kush chan diu? ¡Halé, mu yamana koh chori kari a kudibini! ¡Bolo kari panne de bieo! ¡Roytha! ¡Jibbo kari! ¡Vaiamani! ¿Tumy mami su khi? ¡Etho kangi a asi chak! ¡Hey! ¡Ame díjana choro! ¡Ethikhe chori kari bahu hagu! ¡Tú kerebe a humokba chari bahu! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Tú sabes que te llamas? Gracias, hermanos, soy un hijo, yo que te llamas a mi hijo. No, no, no. Si, tú te llamas a mi hijo. ¿Estás bien? ¿Te llamas a mi hijo? ¿Te llamas a mi hijo? ¿No te llamas a mi hijo? Ah, claro, ¿no? ¿De acuerdo con vos hijos? ¿Tú penses que te llamas a mi hijo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Yo better trabajo. Chemical hacer un libro que las tendencias que la gente le hacía. Perfecto, ¿por qué? ¿Por qué realmente se hicieran boxado? ¡Ustedes están en cuidadas! Todos los soldados sonidos. ¡Vamos! Estamos aquí en casa con sus hijos. ¡En qué v Nemes! ¡Papá! ¡Hemos, papá! ¡Hemos que todos los soldados sonidos! ¡Suscríbete al El Estreo y nosivia el Futuro de la segunda edad! ¿Me entiende? ¿Ahí, quién? ¿Era en mi nombre creyendo todos los soldados? ¡Han, ve Matti! No, 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 no. ¡Era en mi color! ¡Era a mi color de los soldados. Gracias por ver el video.